Mirá, nosotros somos parte ahora de una multisectorial de organizaciones. En base a eso, esta multisectorial ha convocado a visibilizar las situaciones de cada sector. Nosotros somos uno de los sectores afectados por el DNU y por las leyes estas que ha mandado Miley al Congreso. Específicamente, nosotros venimos a protestar por la intencionalidad que tiene Miley de dar de baja la jubilación. Además de eso, pretende tomar a los fondos de sustentabilidad, al fondo de garantía que tenemos nosotros jubilados, que es alrededor de 76 millones de dólares. Ese dinero pasaría a la mano de Caputo a su manejo, a discreción de él. Nosotros pretendemos que continúe ese fondo donde está, que nos siga haciendo garantía para que se sigan jubilando todos los trabajadores, que allá siga habiendo jubilaciones. Bueno, estamos justamente para pedirle a los diputados nacionales y a los senadores nacionales que representan a Tucumán, de todos los partidos políticos, que rechacen ese DNU y además rechacen ese paquete de leyes. Es decir, ese paquete de leyes se debería discutir tema por tema. Es decir, además de esto nosotros queremos reafirmar la democracia y acá estamos presentes, todos los jubilados levantando firma. Es un petitorio que estamos haciendo para hacerles llegar a los diputados nacionales donde les pedimos concretamente rechazar ese DNU y rechazar el paquete de leyes donde afecta al bienestar de los jubilados. ¿Cuánto cobra hoy actualmente un jubilado y con todos estos aumentos que se han dado en estos últimos tiempos, ha quedado desactualizado este monto? Claro, mira, el año pasado, en diciembre, el jubilado que cobra la mínima cobraba 105.000 pesos y recibía un bono de 55.000 pesos. La mercadería estaba en un precio. Hoy cobran lo mismo, me han cobrado lo mismo y la mercadería ha aumentado el 90, el 60%. Es decir que nosotros cobramos lo mismo como cobró en diciembre, pero nuestro dinero, nuestro sueldo hoy está totalmente devaluado. Es decir, hoy vale nuestro sueldo la mitad de lo que valía el mes pasado. Sumado también con los medicamentos, ¿también han visto una repercusión en este tema? Claro, mira, nosotros con el otro gobierno teníamos también la devolución de 18.000 pesos que para nosotros es significativo por el IVA. Teníamos también algunos subsidios de parte del PAMI y también del ANSEE. Un ejemplo, la garrafa, la mayoría de nosotros que cobramos la mínima teníamos una garrafa subsidiada. Hoy esa garrafa cuesta 10.000 pesos y no hay ningún tipo de subsidio. Cuando antes teníamos subsidiado el 60% del valor de esa garrafa. Así como eso, todos los subsidios que nos venían ayudando de una u otra forma, como los medicamentos gratuitos que tenemos en el PAMI, que hoy por hoy no hay una resolución, pero sin embargo, a vos te da la receta del médico, vos vas a la farmacia y la farmacia por precavida, por precaución, te dice te puedo vender gratis, te puedo dar de los 5 medicamentos, te puedo dar 3 o te puedo dar 2 y lo otro han aumentado el 100%, porque nosotros también consumimos medicamentos en los cuales tan solo tenemos de cuento en el BDM con el PAMI. Entonces, todo ha aumentado. Aumentó la mercadería, aumentó los medicamentos y nuestro sueldo se ha devaluado. Así que hoy estamos peor que nunca y lo que pedimos a los diputados nacionales, a los senadores nacionales y en especial también al gobernador para que converse con ellos y defienda los intereses de la gente. Sabemos de que hay necesidades, que los gobiernos tienen necesidades de discutir, porque ellos tienen que discutir, no sé lo que es la coparticipación, que con esa coparticipación ellos tienen que administrar su Estado. Los tenemos y sabemos que es así. Ahora, lo que queremos que en esta oportunidad piensen más en lo que menos tenemos, que somos los jubilados y que rechacen sus diputados nacionales, sus senadores, que son nuestros, porque son del pueblo, rechacen concretamente ese DNU y rechacen ese paquete de leyes. ¿Sienten que los jubilados han sido también un sector atacado por la asunción de Javier Milei, por el presidente? Especialmente lo sentimos así, pero también queremos dejar reflejado de que también los otros gobiernos no nos daban lo que nosotros creemos que merecíamos. Así que nosotros venimos siendo atacados hace mucho tiempo. En esta oportunidad es terrible. Si ayer estábamos mal, hoy estamos peor. Bueno, no sé, como decía mi abuela, estábamos en Guatemala y hemos caído en Guate peor. Y el problema peor es que muchos jubilados los han votado a Milei, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para castigar a la casta. Resulta que para Milei la casta había sido nosotros los que menos tenemos. Y eso no lo sabíamos. Entonces nosotros les pedimos a todos los compañeros y amigos jubilados que han votado a Milei, que recapaciten, y que hoy se vengan a sumar con nosotros en esta visibilización para las que conozcan de que nos han dañado una barbaridad.